Si hoy debo decir que haría bien lo que yo pienso Si yo puedo tal vez sin timidez cambiar el mundo Así yo te diré que más allá de lo que pase Lo haré como siempre a mi manera Me guí, también jugué, tal vez lloré, lo reconozco Dudar, quizás dudé, pero seguir de todos modos Más bien, yo soy capaz de disfrutar cualquier momento Al fin, siempre lo haré a mi manera Porque triunfar no es prioridad Debes desear más de lo que hay Hay que caer y levantar y desechar y disfrutar Puedo desarmar, yo vivo así a mi manera Soñar, imaginar y al despertar seguir bailando Ya sé que debo hacer para reír y estar contento A mí me hace feliz Puedo desarmar, con quien yo quiero Ya ves que vivo así a mi manera Hay que creer, hay que creer, hay que vivir Una amistad y compartir Querer amar, imaginar y expresar No es la verdad Este soy yo Me gusta así a mi manera Hoy, galera Buenas tardes Estamos aquí en la montaña Cerro Catedral Abimax Turismo Con todo el personal aquí Tomando las aulas Gente de Ribeirón Preto A mi ciudad Onde yo moro Como ven, está todo el mundo ya con equipamiento Tomando aulas de snow, de ski Con tombos, no tombos Algunos ya están pegando la onda Otros no tanto, como él Ahí cayó justo Están por ti lo mismo Gracias a Dios, a montaña, a ochi Para este día de snow y de ski Hola, hola Enrique Iglesia Pitbull Ya no es tu familia Enrique, hola a la Girl, please excuse me If I'm coming too strong But tonight is an hour We can really let go My girlfriend's out of town And I'm all alone Your boyfriend's on vacation And he doesn't have to know No, oh, oh No welcome to the things I'm gonna wanna do to you No, oh, oh Oh, oh Shout aloud, scream aloud Let me hear you go Baby, I like it The way you move on the floor Baby, I like it Come on and give me some more Oh, yes, I like it Screaming like never before Baby, I like it I, I, I like it Morning, drama, fiesta, forever Girl, please excuse me If I'm misbehavin', oh Trying to keep her handsome Fuck, you're begging me for more Round, round, round Baby, low, low, low Lift the time, time pants Cause we're never getting old Oh, oh, oh Oh, oh No welcome to the way better Turn around, I don't give you no Oh, oh Shout aloud, scream aloud Let me hear you go Baby, I like it The way you move on the floor Baby, I like it Come on and give me some more Oh, yes, I like it Screaming like never before Baby, I like it I, 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 I like it Go DJ, that's my DJ I'm on my M and boy You know how we play I ain't playing with you But I wanna play What you get me, got me good Now watch me It's a different species You and me in DC Let's party on the White House Tiger Woods, Tiger Woods I'm Jesse James Equals Pitbull all night long Pick up Barack and Michelle Let them know that it's gone Va fuera, va la calle Dale, mami, dad, dígame se baile Dale, mami, dad, dígame se baile I see you watching me You see me watching you I love the way you move I like them things you do Don't stop, baby Don't stop, baby Just keep on shaking your love I won't stop, baby Won't stop, baby Who do you get in love? Make it up Magic, caramel Fiesta, forever Baby, I like it The way you move on the floor Baby, I like it Come on and give me some more Oh yes, I like it Screaming like never before Baby, I like it Baby, I like it The way you move on the floor Baby, I like it Come on and give me some more Oh yes, I like it Screaming like never before Baby, I like it I, 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 I like it Boy, I'm sorry, baby Fiesta, forever Baby, I like it vamos! Bariloche! 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 Vamos meter! Bariloche! 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 Vamos! Hey! Brasil! Filma aquí! Snow! Snow! Vamos ficar muito louco, velho! Na montanha! Nós que tá azia! Bariloche com muito sono, mano! Isso aí, velho! Bariloche! Calor! Snow! Bariloche! 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 Swim discipulou! Passa Die ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!